Saludos familia, por aca me encuentro en el centro de Houston, Texas para los que no conocen, aca el centro de Houston se los presento, no es una ciudad muy grande comparado a Nueva York, muchos edificios estoy entre la calle, la San Jacinto, esta calle famosa, San Jacinto y la Franklin San Jacinto, el edificio Federales, Ivano Sheriff esta es la universidad de Houston de acá del centro esta otra más como unos 20 minutos estos edificios son las prisiones y yo vine aquí al edificio a sacar mi record el edificio para migración este edificio es el de los casos civiles o casos menores apartamentos, edificios de negocio bueno y aquí está este si ya es el edificio de casos criminales ahí están las patrullas de los seres tengo entendido que hay unas zonas que no dejan grabar cuando son edificios federales yo agarre mi teléfono y me puse a grabar de una vez porque ya voy ya me dieron mi documento y ya voy a hacer parqueo y antes que me vayan a quitar mi teléfono mejor voy grabando aquí disimuladito dirían por allá haciéndome el de los panes ahí van las patrullas ahí vi que se subieron como unos 10, 12 sherrys poniéndose sus chalecos antibalas quisiera pensar que ya tuvieron algún llamado por ahí se activó una alarma este es el servicio metro que es de la ciudad que ojalá en El Salvador se pueda implementar un servicio de esos vaya gente o no el servicio ahí está y es bien barato y es un servicio bastante bueno este es el estadio el Munich Man Park un estadio parqueo edificio federal en la toma primero les decía que aquel edificio y este por aquí está otro pequeñito son las prisiones de aquí de Houston Texas la ciudad y pues alrededor están las cortes desde esta parte de acá bajo tierra bajo tierra hay un túnel para llegar a estos edificios para cuando los presos van a las cortes no hay forma de que se escapen porque es por túneles la ciudad tiene seres de sobra y eso le ayuda bastante a las grandes ciudades porque en una llamada en 5 minutos 15 20 hasta 50 patrullas cuando son problemas grandes verdad desde que bueno por ahí les di una medio vista obviamente nomás aquí donde estoy las ciudades más grandes también después haga un otro video donde vaya en las autopistas alrededor de aquí del centro de la ciudad para que puedan ver otro panorama que estén bien hasta la próxima